Hola mi gente bonita, muy buenos días, ¿cómo se encuentran por ahí? Yo espero que estén muy muy bien, yo soy Claudia y hoy les vengo a traer unas ofertas de la tienda de Mayer Espero que se encuentren muy bien, no hacemos vídeo en vivo porque en esta tienda no hay muy buena señal, muy buena recepción Así que les voy a estar compartiendo un poquito de lo que hay por aquí en oferta en la tienda Tenemos un 70% adicional en los stickers rosas Al igual que también tienen 50% en los stickers azules, esos stickers ya los habíamos visto antes Pero aquí este del rosa es nuevo y dice, no dice cuándo es que vaya a vencer Entonces aquí dice que, sí, no dice cuándo es que vaya a vencer Entonces yo les recomiendo que vayan lo más pronto que puedan por ahí en su tienda Miren, me encontré estos zapatos aquí que son para trabajo, creo que son anti deslizantes Sí, ok, creo que sí son anti deslizantes y también tienen ahí la suela bastante buena Están bastante bonitos, estos zapatos aquí estaban por el precio de 55, están con el sticker rosita de 33 dólares Les saqué el 70% y vienen quedando a 10 dólares Es un precio bastante bueno por si ustedes lo necesitan ahí como para ir a las chambitas También tienen mucho de esto que es para soccer, o sea para fútbol Para fútbol, fútbol Entonces si ustedes necesitan aquí unos zapatitos para sus niños Ya que ahora ya que venga el verano Pues es la hora de ir a prepararse Miren, estaban aquí a 13.80 de este le vamos a quitar 70% de desconto Entonces aquí no me sale la matemática Pero por ahí pues más o menos les damos una idea Este de aquí está muy bonito, cuesta 31 Y es para niñas, miren vendría saliendo alrededor de 10 sol Ah, qué bonito está, muy muy bonito Por acá hay más zapatitos de niños A mi hijo, quieran que no, a mi hijo le encantan los zapatos así de arcoiris Pero pues aquí no, esta es su talla, él es talla 3 Así que no le voy a poder llevar Pero si tuvieran, pues sí le llevaba Y tampoco juega soccer Entonces no es como que le voy a llevar Así no lo puede utilizar, ¿verdad? Pero aquí bonitos zapatos Ok, por aquí tenemos alguna ropa Estos son tipos suéteres De hecho, tienen más ropa por allá Ahorita la vamos a ir a revisar Pero por aquí tienen estos suéteres Dice que en la ropa de mujer 70% de descuento en los suéteres Entonces las etiquetas azules, ropa de mujer Aquí le vamos a quitar 70% Entonces vamos a redondearlo a 10 Aquí serían pues 3 dólares Vamos a decir que 4 dólares por un suétercito Por aquí También tienen La ropa de aquí de esta tienda es súper buena La verdad que sí aguanta un montón Así que por ahí le vamos a poder sacar ventaja Vamos a redondearlo a 20 Serían alrededor de 5 dólares esto Un suétercito por acá Bastante bueno Estos son súper suavecitos Y lo mejor de todo es que esto lo pueden guardar Y lo pueden regalar Cuando sea Navidad Miren por aquí hay pantalones Oh my gosh Yo necesito unos pantalones Me voy a estar buscando aquí Vamos a ver cuánto nos salen Este no tiene etiqueta Alguien lo colgó por aquí mal Pero esta marca aquí de la Ofelia La muchacha esta Ofelia 15 dólares Entonces vamos a decir que van a ser alrededor de 3 Como unos 5 dólares Por ahí más o menos ¿Verdad? Más o menos Este también está aquí Entonces sí será que van aquí Ha de ser Pero no le veo la etiqueta Entonces aquí vamos a buscar la etiqueta azul De ropa de mujer Y le vamos a estar descontando azul Entonces esta no creo que está incluida O sí No parece que la etiqueta azul nada más Entonces miren por aquí está un pantalón de juniors Entonces debes ir a ser alrededor de 5 dólares por el pantaloncito No está nada mal Miren ahí está la ropa Y tienen muchísima ropa Las chamarras por allá Vamos a ver porque Allá hay más pantalones Que se ven bien bien bonitos Ok Esta chamarra a mí me gustó Cuando la vi el otro día Pero no me animé a comprármela Miren ahorita ya está más barato 20 dólares con 40 Entonces serían 3 como 6 dólares 6 dólares y 50 centavos Por esta chamarrita ¡Qué ropa tan pipiris nice! Así les puse el otro video Les dije ropa pipiris nice Ropa pipiris nice Que se pueden adquirir por acá 14 dólares serían alrededor de A 3 Van a ser como 4 o 5 dólares más o menos Todo viene saliendo así como que 4 o 5 dólares ¿Verdad? Más o menos Entonces cosita de A buscar Que es lo que ustedes Gusten En llevar Por aquí los pantalones Son los que interesan 18 dólares Van a ser 3 Alrededor de 6 dólares Más o menos Hay 6 dólares Por un pantaloncito de mezclilla No está nada mal Nada nada mal Yo me estuve comprando uno de estos Que son así tipos Jeggings Justamente Este de allí me lo compré Me estuvo saliendo a 6 dólares Entonces ahorita tiene 70% Me va a salir más barato Más barato Y aquí tienen otra chamarrita ¡Qué bonitas están! Lo único que son El tallo es corto Entonces yo como que No me animo a utilizar Cosas que sean cortas Aunque sí yo creo que Sí me quedarían mejor Miren este de aquí Cuesta 14 Vamos a decir que serían Unos 4 dólares Más o menos Por pantaloncito Ok Buenísimo precio Buenísimo 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 precio Pantalones de aquí Sí oigan Yo me acabo de comprar esos ¿Qué les pasa? Pero bueno Ya Pasa cuando sucede Que uno Luego no se quiere perder La oferta Y se lleva Unas cositas Por acá Muchísimos más pantalones Estos sí son Tipos Para hacer ejercicio Y todo Algunas tallas Bastante grandes Pero algunas tallas Bastante buenas Muy buenas Como este pantalón De aquí Miren Está aquí Por 14 Entonces vamos a decir Que el 70% De 10 dólares Son 3 dólares ¿Verdad? Ahora Tenemos los 4 Le quitamos Lo dividimos a la mitad Son 2 dólares Le quitamos la mitad Ahí sería Un dólar Entonces Van a ser 4 dólares Con 40 centavos Más o menos Entonces Fantástico precio Para los pantalones Vamos a ver Por acá Por aquí Hay más cosas Y las chamarras Todavía continúan En oferta Entonces ya nos regresamos Por aquí Hay más ropa Estos pantalones Son bonitos Y Son Son pantaloncitos Pues para andar En la casa Y cómoda Y luego esto de aquí Te lo puedes doblar Entonces Ahí si se quieren hacer El tallo más pequeño Pueden doblárselo También aquí continúa 70% De descuento En esta ropa Entonces como ven por aquí Miren acá Hay otra chamarra Y esta chamarra Es como si fuese De piel también Ay que bonito Que bonito O esta es una Playera No una playera No una camisa ¿Verdad? ¿Se llaman camisas? Sí Es una camisa Esto costaba aquí 28.80 Y le vamos a estar quitando El 70% 70% Y esta ropa Es así como ropa bonita Como para navidad 12 dólares Entonces de aquí serían De 10 dólares Le quitamos 70 Serían 3 dólares Y de 3 dólares con 50 centavos Por una faldita Así con vuelo Qué bonita está Qué bonita Qué bonita Y luego estas blusitas aquí Pero estas sí son como Blusitas para Juniors Para niños Ay miren La blusita aquí Ay ya se hacen Todo el conjuntito Miren aquí Estaría quedando Como a 2 dólares Esta playerita Y ya se pueden llevar El conjuntito Qué bonito Acá hay más pantaloncitos Y estos pantalones Creo que sí son Juniors Entonces sí son Un poquito más Apretaditos Que los de mujer Pero hay pantalones De piel Pantaloncitos De piel Por allá Hay más Suéteres Qué bonitas Están esas faldas Oigan Porque son como De En corte Y esas sí Se ven Más bonitas Acá hay más Más ropa Esta ropa Nada más está En liquidación Tiene etiqueta roja Entonces Esos no están Participando En la oferta Aquí tenemos Más ropa Este es Ropa Pirisna Es que les dije La vez pasada ¿Verdad? Está muy bonito Aquí Ok Este suétercito Estaba aquí A 20 dólares Vamos a decir Que 20 dólares Entonces nos saldría Alrededor de 6 dólares Porque tiene Un 70% Este suétercito Bastante bonito Más suétercitos Por aquí Todo esto Era lo que ellos Tenían en oferta En navidad Entonces Están queriendo Sacar la ropa Para poder la ropa De verano Entonces esto cuesta Aquí Y es con 80 Le quitamos 70% Descuento Nos saldría A 3 dólares Con 20 centavos Más o menos Muy muy bonita La ropa Ok Vamos a ver Porque por acá De este lado También tenían Algunas Oh ya lo quitaron Todo Ya lo cambiaron Por acá tienen Estas etiquetas Que son Rosas Miren Algunas Ok Sí Entonces lo de mujer De etiqueta rosa Y de etiqueta azul 70% De descuento Estos pantalones Son buenazos Son pantalones De los dickies Que les llaman Estos Sí son duros Sí son duros Estos pantalones Pero sí son buenos O sea Sí aguantan Son pantalones Aguantadores Estos de aquí Están por el precio De 16.80 Entonces la verdad Que sí están muy bien Para un pantalón Así de Y de hecho Dice que es junior Y es skinny Entonces Ahí 16 dólares ¿Cuánto nos saldría? 8 Y luego Le quitamos 4 Entonces Van a ser Como 4.50 Más o menos El pantaloncito Entonces Bastante buen precio Muy buen precio Ahorita que está El 70 Podemos adquirir Más cosas Porque cuando ya Le bajan al 90 Sí hay cositas Pero pues ya está Todo bien elegido Así que ya no nos dan Tanta variedad Para escoger Que aunque Déjenme les cuento Yo he comprado ropa De aquí Y la ropa dura Un montón Un montón Duran No se echa a perder No se ponen ¿Cómo se llama? Curiosas Iba a decir No se ponen Pues pronto Miren Esta dice Latino 7.50 Entonces serían 3.50 La mitad Le quitamos 2.50 Quedará como 1.50 Esta playerita Esta sí está bonita Y es mi talla Entonces Ahí Y para dudar Que soy latina ¿Verdad? Así Esta sí está bonita Esta sí no la llevamos Porque esta de aquí También está bien bonita Oigan Miren de aquí Ok 15 dólares Le quitamos 7 Y de ahí Le quitamos 3 ¿Verdad? Entonces va a quedar Como a 3 dólares Esta playerita Esta sí está muy bonita Miren Tiene manguita Y todo Entonces está muy bonita Ok Vamos a ir por aquí Lo único que Luego cuando hacen Estas liquidaciones Pues ponen solamente La ropa de mujer Y la de niños No Esta de aquí Está bien bonita También Hoy con 3 dólares Ay Y es así como Eh Uy Qué bonito está Pero saben que Aquí ahorita No me va a quedar eso Porque yo estoy Muy pasada De peso Y ahorita No me queda Entonces No Ay Mi cuñada En los Mi cuñada En los 90's En los Sí En los 90's Mi cuñada Usaba de este tipo De playeritas Siempre que las veo Así me recuerdan A sus playeritas Que ella usaba Le encantaban También están Estas otras Estas de aquí Cuestan 16 Entonces vendrán saliendo A 4 dólares Eso sí es más fácil De 4 dólares Vendrán saliendo Whitney Houston Aquí está Uh Esa está bonita Esa está bonita Miren porque Trae esto Y en la parte de atrás Trae El bordado El bordado Trae otra tela Puesto allá Menos de 4 dólares Ok Por acá Ay Qué bonita Celebra La Aquí Celebra La herencia Hispana Dice Ay Qué bonito Qué bonito Está esa Ok Por aquí 10 dólares Esta no Este de aquí No sale Sí A menos de 4 dólares Y a mí me gustan Estos Esta marca Aquí de la Ophelia Bro Ok Esta marca De aquí Es bastante buena Les digo La ropa No se pone fea Esto saldría Como a 4 dólares Esta blusita Sí Y tiene El hombro Caído No se alcanza A distinguir Pero tiene El hombro Caído Tiene V-neck Y luego Esta tela Es favorecedor Para las personas Que tenemos Pancita Hagan de cuenta Que cuelga Y no se nos No se nos Pega a la panza Vamos a que Acá hay más Híjole 11 con 70 Esta está más bonita Miren Porque la otra Que vimos Era más palidita Entonces Esta de aquí Está bonita Ok Muy muy bonita Sí Estas son como Las que estaba Mi cuñada También hay Shores Ok Y esto es como De junior Se me está Haciendo Aquí de pantalones 14 dólares Vamos a ver Si tienen ropa De niños Porque era Lo de mujer Verdad Que estábamos Viendo Te voy a dejar Mi carrito Aquí Y vamos a ver Si pusieron Las chamarras Siguen en liquidación Miren Aquí Tenían Que 70 50% ¿Es cuánto más o menos? Entonces Quién sabe cuánto Le hayan bajado Porque dice Que las chamarras Están en liquidación Todavía Pero no No sé cuánto Sería Porque luego Le ponen un sticker Ok Ya le pusieron Un sticker 15 dólares Así es Entonces Si continúan Al mismo precio Que nos las habían puesto 15 dólares Estas de aquí Van a estar Como a 18 Oh 40 Híjole Tan caras Estas estaban Más económicas Estaban saliendo Como a 25 Más o menos Ok Hay ropa de Hombre Que tiene 50% De descuento La ropa De niño De etiqueta Rosa Todavía Continúa Con un 50% De descuento Si La de niños De etiqueta Rosa La azul También tiene Aquí 50% De descuento Entonces Precios Vamos a ver Qué precios Por aquí Hay una Es un Suetercito Como Sherpa Hoodie Eso saldría A 6.50 Entonces 50% No sé Como que Le caería Mejor un descuento Más grande ¿Verdad? Ok La Sherpa Aquí 10 dólares Y nos iba a salir A 5 dólares Eso todavía Continúa Al mismo precio Que la vimos La vez pasada Vamos a ir Al área De Niñas Y también Tienen área De bebé Por acá Que tiene Liquidación Y al parecer Ok La área De niñas Si tiene 70% De descuento En la liquidación De el sticker Rosa Entonces Por aquí Pueden ver Que hay Blusitas Blusitas Bastante bonitas Sotercitos Este se me hace Un poco caro Todavía No 20 Serían Que 5 dólares 5 dólares Ay que chulada De suéter Chulada De suéter Ok 5 dólares Porque serían Que a 70% Entonces tendría Alrededor de 4 dólares Alrededor de 4 dólares Estaría esto Etiqueta rosa Recuerden Etiqueta rosa En lo de niñas 70% De descuento Ok Algunos Suéter Si valen la pena Otros Nos podemos esperar A que le bajen Al 90% Este tiene Sticker azul Entonces Lo de niña No No todo Pero mira El sticker azul Continúa A 50% De descuento Por ejemplo Este de aquí 4.50 Viene saliendo Entonces Mal precio No es Ahí está Estos están Re chulos Estos suéteres Re chulos Re chulos Y para la gente Que es así Flaquita Pueden utilizar Esta ropa De niñas Si A mi me gusta Comprar Luego de niñas Cuando están Medias Holgadas Me gusta Pero estos No Estos son Hoodies Que están Muy chiquitos Entonces 9 con 10 50% De descuento Vendría saliendo A 4.50 4.52 Algo así Más o menos Entonces Por acá Hay más ropita Estos de aquí Son de Hermosas Estos son Bellas Vamos a ver A cuánto sale Ay que bonita Esta Ok Yo quiero una Para mí así ¿Por qué no poner Una de estas En la ropa De mujer? Esto cuesta 18 dólares Entonces aquí Saldría A 9 dólares Entonces 9 dolaritos Por esa chamarrita Bastante bonita Vamos a ver Si hay zapatos Y ahorita Mira cae más 50% En la ropa De la etiqueta Azul Entonces Etiqueta azul Va a variar Puede que tenga 70 o 50 La etiqueta Rosa Si está pues Con un 70 Pero Ay miren Que bonita Esta Esta Ay que bella Ok Es Cuties in the galaxy Y que bonita Está 6 dólares Entonces esta Nos vendría saliendo Al precio De 3 dólares 3 dólares La playerita Bastante bueno Si si está bueno Ok Vamos a los zapatos A los zapatos A los zapatos A ver si por acá Ya dejé mi carrito Botado Ahorita regreso Pero el que al cabo No tengo mucho Ahí en mi carrito Vamos a ver Si solamente son Pues si la ropa De mujer Y por acá Porque la otra vez Tenían Cosas Y si tienen zapatos Con un 70% Descuento Pues Fantástico Pero no Parece que solamente Van a tener 50% En Los Stickers Rosas Stickers Rosas 50% Descuento Entonces Ya habíamos Platicado No Los stickers Tenían 70% Bueno Aquí el 50% Los stickers Rosa Por acá Tienen sticker Azul Que va a ser Un 50% Entonces Estos de aquí Por ejemplo Son zapatos De hombre Que vendrán saliendo A 10 dólares Ya que cuestan 20 dólares Pues 50% 10 dólares También estos de aquí Están monos Estos zapatos Sí Están monos Estos de aquí Están por 36 Vendrán saliendo Que a 18 Estos de acá 33 Vendrán saliendo Como a 17 50 Más o menos Por acá Tienen más Hombre Ok 50% Descuento En las Ay no me digan Qué bonitas A ver Esta bota De aquí Yo no le veo Qué sticker Tenga Pero está aquí En la mezcladera Miren Estos de aquí 27 Si tiene Etiqueta azul Saldrían Por el precio De No le veo Mi gente Creo que alguien Nos botó Esto aquí Pero Estas Están Re chulas Miren Qué chulas Están Estas Ok Estos de aquí 22 Le quitamos Serían 10 11 11 Con 25 Estarían Estos de aquí Ay qué chulas 11 Con 25 Estas botitas Qué bonitas Salen Oh sí Miren Si tienen Descuento Entonces A estas De hecho No le bajaron Mucho 27 Entonces Serían 13 55 Más o menos 13 55 Creo que No está mal El precio Porque miren Tienen la suela Así planita Porque yo Ya no uso Tacón Ya no aguanto Los tacones No aguanto El tacón A menos que Estos Si los aguante Miren Estos No pesan Nada Yo creí Que iban a pesar Estos Van a salir A precio De 5 Dólares 5 Dólares Ya que están A 9 99 5 Dólares Van a salir Estos Y por acá Tienen Estos Estos Van a convenir Qué dijimos 5 Dólares Dijimos Anteriormente Verdad Estos botitas De aquí Que son De tipo Cowboy Están A 13 Entonces Van a salirnos A 8 Dólares Estos Otros De acá También 8 Dólares Son Para niñas Y parece Que es Todo Aquí En el Área De Zapatos Así que Creo Que está Bastante Bueno Todo Esta Compra Así que Espero Que Ustedes Puedan Venir Darse Una Vuelta Aprovechar Que Compren Mucho Que Se Ahorren Más Y Este Video Se Acabó や H Except Ya Ya 幫